Ahora dime quién nos para, subiendo pa' arriba Todo sin ayudas y sin migas Y digas lo que digas Asúmelo, no hay truco Ahora quién nos para, eh Subiendo sin más que siendo puro en el RAP La fama, mierdas No hay drama en mis letras Trabajando con mentes autodidacta inquieta Las mentes claras, no hay excusa en mis recetas No hay éxito sin curro No hay curro si no te sueltas He equivocado tantas veces Y las que me quedan Pruebo volar y crear sin dejar de sonar como quiera Vendrán a plantar su bandera Querrán dominar la escena Y que decenas de mecenas Pa' que por ellos sin ellos dan nada por los demás Hoy vuelo con mensajes positivos Aunque las rabias salgan a arrebatos impulsivos Solo describo cada parte de mí Así soy, no me voy Un ser vivo, uno más y sencillo Ahora dime quién nos para, directos pa' arriba Huevos y constancia, trabajos y disciplina Doctina del bloque, presencia en la tarima Y así va, casi ya una década dedicada a la rima Asúmelo, no hay truco Ahora que nos para, eh Subiendo sin más que siendo puro en el RAP La fama, mierda No hay drama en mis letras No hay éxito sin curro Y no hay curro si no te sueltas Y ahora vendrán Hablándome de actitud Irán de mí Esos amigos del palo Primera en la culta Tao de B Polaridad por estar usando autotune Haciendo un nombre sin tenerlo Y ser un gallo de Red Bull Estaré en serio Ni calle, ni drogas, ni haciendo imperio Ni modas absurdas, ni gremios No espero un premio Por decir lo que muchos callan Lo que algunos tratan Lo que piensa media España Y no se mojan por estar en medio Miedo nunca puta Yo con la cabeza alta Ni gangsta, ni en contra Ni calle, ni perro flauta Ni amor, ni swag, ni hasla Miden por clases y castas Dime si hace falta encasillarme Esto es rápido Hasta buscan la verdad más exacta Sin pensar que cada uno Tiene también sus propias palabras Que yo labro mi forma Otros ya sabrán Adelante al 100% Tú dime quién ahora Dime quién nos para Directos pa' arriba Juegos y constancia Trabajos y disciplina Doctina en el bloque Presencia en la tarima Y así va Casi ya una década Dedicada a la rima Asúmelo No hay truco Ahora quién nos para, eh Subiendo sin más Es que siendo puro en el RAP La fama Mierda No hay drama en mis letras No hay éxito Sin burro No hay burro Sin no te cuentas Constancia y disciplina Ey 2015 15 casos Pasacrao Sí Ahora dime quién nos para No hay drama en mis letras No Doctina en el bloque Doctina en el bloque Vaya chico sin pulver No hay burro Sin no me vuelvas No hay burro